Señales de que el clutch está fallando. Las señales de un clutch fallando pueden variar dependiendo del tipo de transmisión del auto, manual o automática, y del nivel de desgaste del clutch. A continuación, se presentan algunas de las señales más comunes de un clutch fallando en un auto. 1. Resbalamiento del clutch. Si el clutch está deslizándose o resbalando al acelerar, puede ser un indicio de desgaste en el disco del clutch. Esto puede causar dificultades para cambiar de velocidad y una sensación de falta de potencia al acelerar. 2. Olor a quemado. Si se percibe un olor a quemado al conducir, puede deberse a un desgaste excesivo en el clutch que provoca fricción adicional, lo que genera calor y el olor característico. 3. Dificultad para cambiar de velocidad. Un clutch desgastado puede hacer que sea difícil cambiar de velocidad, ya que la transmisión no se desacopla correctamente. 4. Vibraciones o ruidos extraños al acelerar. Un clutch en mal estado puede provocar vibraciones o ruidos anormales al acelerar, lo que indica un desgaste anormal en los componentes del clutch. 5. Pedal del clutch suelto o duro. Si el pedal del clutch se siente suelto o duro al presionarlo, puede ser un indicio de problemas en el sistema de embrague. 6. Pérdida de líquido hidráulico. En los autos con embrague hidráulico, la pérdida de líquido hidráulico puede ser señal de un problema en el cilindro maestro o en el cilindro esclavo del clutch. 7. En general, si se experimenta uno o más de estos síntomas, es importante llevar el auto a un mecánico de confianza para realizar un diagnóstico adecuado y poder solucionar el problema a tiempo. 8. Ignorar las señales de un clutch fallando puede llevar a daños más graves en el sistema de transmisión del auto. Las señales mencionadas anteriormente son indicadores de problemas potenciales en el sistema de embrague del automóvil. El clutch es una parte fundamental del sistema de transmisión y su correcto funcionamiento es crucial para el desempeño del vehículo. Si se presentan algunas de estas señales, se recomienda realizar una inspección del clutch lo antes posible para evitar daños mayores. Es importante tener en cuenta que la duración del clutch puede variar dependiendo del estilo de conducción, las condiciones de manejo y del mantenimiento adecuado del vehículo. Sin embargo, un desgaste normal del clutch con el tiempo es inevitable. Un mecánico experimentado podrá realizar un diagnóstico preciso para identificar la causa del problema y determinar si es necesario ajustar, reparar o reemplazar el clutch. Dependiendo del diagnóstico, es posible que se requiera el reemplazo de componentes individuales, como el disco, el platillo, el cojinete, entre otros, o bien el reemplazo completo del clutch. En conclusión, las señales de un clutch fallando pueden manifestarse de diversas formas, y es crucial prestar atención a cualquier cambio en el comportamiento del sistema de embrague. Al abordar los problemas a tiempo, se puede evitar encontrarse varado en la carretera y prevenir daños mayores en el vehículo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!